Amigos y amigas, ya estamos llegando, ahora sí prepárense mi gente, ahí está el manantial. Bienvenidos a este vídeo, la madre naturaleza siempre nos sorprende con acontecimientos extraordinarios como el caso de que hoy vamos a visitar un manantial donde brota agua cristalina desde el subsuelo hacia la parte superior de la corteza terrestre. Son aguas que vienen kilómetros y kilómetros desde los Andes, producto de la lluvia, las filtraciones y luego origina a los manantiales. Así que mis grandes amigos, acompáñenme, vamos a descubrir dónde quedan los manantiales aquí en la costa. Amigos y amigas, estamos en Carabahillo, en el kilómetro 22. Desde aquí vamos a tomar la movilidad con dirección para Chocas, Trapiche, toma esta movilidad de color amarillo que nos va a llevar a nuestro destino. Estaremos llegando en un aproximado de 20 a 25 minutos, así que vamos para allá. Listo, ahora sí nos vamos con dirección al manantial. Aquí tenemos un amiguito de nombre Matías, nos va a explicar. Hola Matías, ¿cómo estamos? Por ahí está el río, por donde están esos cuatro árboles, ahí está el manantial. ¿El manantial? Y hay peces y es un lugar turístico y si vale la pena ir, hay diferentes peces y pueden visitar. La gente de Río Seco bajan a bañarse, a jugar y muchas cosas más. O sea, es un lugar bastante concubido con la familia y con visitantes. Bien bonita esto. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien Matías, muchas gracias. Nos dicen que queda ahí donde están esos árboles, así que ya estamos muy cerquita. Vamos a acercarnos para documentar desde el mismo lugar. Ya se puede apreciar áreas verdes, tanto por este lado y también por aquí. Al parecer que han cosechado. Esto al parecer ha sido una siembra de apio. Aquí nos hemos encontrado con una mamita muy amable. Nos va a indicar dónde queda el manantial. Yendo acá de frente, ahí hay una acequia más allá de esta que pasa el río. Todos los días baja gente a refrescarse, a bañarse. Para nosotros parece la piscina ahí. De frente para allá sigue pues la trocha. Acá estamos a la altura de la entrada del Río Seco. Pero siguiendo de frente llega al puente Trapiche que está más allá. Un poquito, un kilómetro, más o menos más allá. Más o menos a la altura de ese cerro que enfoca al frente. Por ahí está el puente Trapiche. Ese es el verdadero Trapiche. En cambio el de Pro que está en la avenida Trapiche es una avenida. Pero acá es el verdadero Trapiche. Carretera Carta. Muchísimas gracias mamita. Gracias amiga a usted que nos hemos encontrado y nos está en Trapistán. Los viajes de Baldeón siempre en diferentes lugares. En esta ocasión estamos yendo a conocer un manantial. Estamos muy cerca. Como nos indicaron. Que quedan ahí donde están esos árboles. A ver, desde aquí ya se puede apreciar. Una sequía que por ahí pasa. Por estos lugares se pueden ver áreas de cultivo. Como en este caso. Al parecer que ya lo han sembrado. Fíjate. Ahí está. Chequen, chequen ahí un pequeño amiguito. Ahí está subiendo. Es una lagartija. Qué bonito ejemplar. Aquí divisando nos encontramos con un amiguito que pasó volando. Vamos a acercarnos por el lado de Aradillis. A ver qué podemos hallar. Como es húmedo la tierra. Obviamente vamos a ver las plantas verdecitas. Por ahí está la yuca. Yuca, camote por este lado. Maíz. Es un encanto de lugar. Por donde pasas siempre. Predomina color verde. Ahí están las plantaciones de la yuca. Ahí está el fondo. Plátanos por este lado. Los carrizos. Y ahí al fondo están trabajando también. Una familia. Sí. Hermoso lugar. Hermoso, hermoso. Todo verde. Ahí están las familias que vienen a refrescarse. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ahí está. Wow, mirad. Ahí está. También refrescándose en esta piscina natural. Los niños son los más animosos en estar en esta piscina natural. Aquí los niños han capturado unos caracolcitos. Los pueden chequear. Mira, ahí están los caracolcitos. Por allá también. En este lugar llamado el manantial. Agua que brota desde el suelo. Y obviamente pues no refresca en esta temporada de verano. Al parecer hay dos ojos de agua. Por ahí viene y el otro está por este lado. Son dos ojos de agua y forman esta piscina totalmente natural. De verdad es digno de resaltar porque no está expuesto a la contaminación. Ahí está el agua manantial que brota desde el suelo. Está fresquita, fresquita, fresquita. Amigos y amigas, ya estamos llegando al lugar indicado. Ahora sí, prepárense. Ahí está el manantial. Esto es el ojo de agua. Otros lo conocen con el nombre de Puccio. Este manantial brota desde el subsuelo. Ha viajado kilómetros y kilómetros de distancia desde los Andes. Producto de la lluvia, las filtraciones. Y luego aquí podemos apreciar que se formó un manantial a su alrededor. Vamos a ver, área verde. Toda una belleza. Y mira, fíjense, fíjense, hay unos pececitos, ¿eh? Sí, 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 vamos a tocar la cámara. Ahí está, por ahí está, se mimetiza con las plantas. Espectacular. Aquí estamos apreciando el manantial. Y también hay un guau guau que vino a visitar. Quiere darse un chapuzón en él. Fíjense, fíjense cómo el agua brota desde el subsuelo. Y luego, por ahí va, por donde están esas plantas. Sigue su curso por ahí. Amigos y amigas, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, échale un like. Suscríbete, comparte el video. Y comenta en la cajita. ¡Hasta la próxima!